Una presentación, ahí suave Dale, aquí vamos con el Big Boxer Cuando quiera Y con el Jamfri No, la Real Cartago 100% humildad y no es mentira Yo soy quien soy Y por nadie me cambio Porque de barrio yo soy Yo soy quien soy Soy el mentalista comandando la misión Peleo con el que sea Para defender mi creación Por la Real Cartago Reacción no está explotando tu imaginación Pa' que tú no vengas de Bocón Diciendo que eres el modo fucking creador La Real Cartago Ahora yo te presento Un combate de calle Adito a volar dientes Somos de calle Pero tenemos talento Tenemos la maniobra secreta Bajo la manga Y no te estoy hablando peca Y esto es verdad 100% humildad y no es mentira La Real Cartago Pa' la cima sin parar Y no es mentira La Real Cartago A tus oídos va a llegar Y no es mentira No, la Real Cartago Pa' la cima sin parar Y no es mentira La Real Cartago A tus oídos va a llegar Letras por montones Desentonando aquí En esto no soy Sansón Y dejando a muchos en el primer escalón Si se van es por knockout Si mirar pa' acá Están ya desbocados Más pesados Más pesados Que aguanten presión Neta de calle Con LRC Con LRC con el escuadrón Cuántos fueron Cuántos son Y pa' las que sea Aquí como quiera en la acera Como quiera en la acera Vieja escuela Creando secuela Muchos no saben de eso Porque su mente no vuela Y eso que al estilo Sin nada de smog Aquí tirando letras Que desenfoco Yo, yo Que desenfoco Pa' que mucho entienda Que lo que le traigo Es real Real Yeah, yeah, yeah Mister Jamfrey Mentaliza La real Cartago LRC El B-B-B-C Yeah, yeah No, 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 no No, 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 no Aguanten, aguanten presión Y no hablen de más Que esto es real 100% Humildad De corazón Yo, de corazón No, no, no Raja Ya, 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 ya Yo, wow Yo Mister Jamfrey Papelon Conciencia Conciencia Yeah